¡Ok, señoras y señores! ¡El aplauso para recibir la fuerza de la vida! ¡Arriba, las mujeres! Cuéntame, cuéntame cómo te va con él. Dime si firmaré en un papel que ha hecho sentir que... Cuéntame, pero dime toda la verdad. Si te daré con la sociedad, te dio la felicidad. Cuéntame, yo y que te voy a llorar. Dijo tu cariño y ganó de ser de solas. Cuéntame, si es que te llamo de brazo. Dijo tu cariño y ganó de ser de solas. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame, cuéntame. ¡Aleí, cuéntame! ¡Aleí, cuéntame! ¡Aleí, cuéntame! Gracias.